Ese ministro que Jebre habla, ese ministro hizo un vuelo no hace mucho, que el costo del vuelo fue de 96 mil dólares, 96 mil dólares, ustedes están escuchando señoras y señores, cálculame ahí 96 mil dólares Jebre, ¿cuánto es eso? Para no, para no, ese señor tuvo un vuelo de 96 mil dólares y si quiere que me demientan, demientanme o sometanme a la justicia, que yo estoy hablando mentira, que le voy a sacar hasta la ruta, ¿cuánto, cuánto? Casi 6, casi 6 millones de pesos, un jodido país descacarándose como este, casi 6 millones, pero ese es uno, hay otros que tenemos que, ay Dios mío Pero vamos a comprar un avión y vamos a dar ese servicio Yo creo que sí, yo creo que sí Ay Dios mío, entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo y ya tenemos bastante información Oiga, para que no se pierdan, yo ni fumo, ni bebo, ni ando cuereando, ni soy de la otra sesión que hay, de la nueva modernidad De amiguis De amiguis, no soy tampoco de eso, o sea, no ando en la calle de noche, lo que vivo es trabajando, así que no se equivoquen Que a mí no me van a hacer expediente Pero usted está haciendo una advertencia Claro que sí, porque yo sé lo que estoy trabajando, yo sé el trabajo que estamos haciendo O sea, que pudieran muy bien los organismos Romperme la cabeza De investigación y represión de este país Bueno El presidente que llame Y yo le digo y le paso la información que yo tengo Para que él vea en qué están sus funcionarios Y él dijo El 21 de, en junio En, del año 2021 Que aquí nadie iba a volar, que nadie iba a andar en avión y go Ay, pero ese ministro, yo creo que haga Yo creo que debe andar en más de un millón de dólares En vuelo Lo que se va en el malecón de San Pedro se ha ido en vuelo Y cuidado sin chismar Ok, ok Y cuidado sin chismar Ya Porque son aviones muy costosos, muy caros Y él lo hace con carácter de exclusividad Porque él es De lujo De lujo De lujo Ese ministro Ya Entonces Bueno Es lamentable Que uno tenga que dar estas denuncias Porque ustedes saben que yo dije que iba a votar por el PRM Y voté por el PRM Y la República Dominicana dándose el lujo de pasar trabajo Yo lo dije Pero yo no soy político Ni pertenezco a ninguna corriente política Siempre Cuando yo caigo en del otro lado Ah que Ahora esto dice que yo soy del PLD Los PLDistas decían que yo soy del PRM Y así, pero yo no le hago caso No, pues ya lo que le queda es votar por la fuerza del pueblo Déjeme continuar Porque este individuo me está boicoteando la información ¡Sinvergüenza!